Música Los bomberos están terminando de hacer las pericias en la casa de Romina González. Hoy fue una madrugada realmente trágica para ella, en donde después de una discusión con su novio y en circunstancias realmente muy confusas, resultó gravemente herida. Chabón agarró y bueno, porque no se quería ir, porque ella le dijo que se vaya, agarró y como que la que, en una palabra como la que quiso matar, ¿ves? Entonces agarró, le tiró alcohol y está poniendo fuego. Vecinos escucharon los gritos desesperados de la joven y momentos más tarde, uno de sus hermanos que estaba en el lugar, ingresó a la vivienda para intentar socorrerla, pero las heridas ya eran de consideración. Ella se levanta de la cama, pero ya le había agarrado todo el cuerpo de fuego y se mete bajo la ducha, ¿ves? Y empiezan los gritos y estaba acá al lado viviendo. En tanto, según el testimonio de los vecinos y los dichos de uno de los hermanos de la víctima, el novio la dejó encerrada y escapó de allí en moto. Él vio que se estaba poniendo fuego la casa y salió para afuera, le dejó a mi hermano adentro, así que tener tiene que ver, porque si no la hice agarrar a ella, la hice sacarlo junto con él. Y sin embargo, a ella la dejó adentro en el fuego y salió sola. Finalmente la joven fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital San Martín, con graves quemaduras, donde permanece internada y con pronóstico reservado. Ahora está ahí, ¿viste? Estable, no está bien, bien, pero por lo menos habla, ¿viste? Está consciente. Está consciente. Nos avisan de una colisión entre dos vehículos y en uno de ellos, lamentablemente, tuvimos una víctima. ¿Saben más o menos en las condiciones, en las circunstancias que fue el accidente, la camioneta venía del... No, aparentemente la EcoSport se iba para el lado de los Talas y el Renault 11 venía de los Talas hacia Berizo, se iba de La Plata, no sabemos el por qué, se produjo la colisión y lamentablemente tuvimos una víctima fatal y dos heridos. Tuvieron que intervenir para sacar a esta persona que conducía el auto menor, ¿no? Sí, estuvimos, ya cuando llegamos nosotros, ya estaba personal de policía del CPC y una ambulancia asistiendo a una de las víctimas que ya era trasladada al hospital. Cerca de las 10 de la mañana hubo un importante operativo policial en este lugar, 32, 6 y 7 desconocidos rompieron la puerta e ingresaron a esta finca. Rápidamente un vecino dio alerta a la policía que llegó al lugar. El tema dice que se entraron ahí, o sea, a usurpar, esta casita pertenece al terreno de acá del jardín, y se entraron y no, encontraron la tele prendita pero no había nadie adentro. Y vino la policía y los presionó por los techos, ¿qué ocurre? Sí, sí, se subieron por todos lados, rodearon del otro lado también, del otro lado de la calle, y para acá sí también, como 5 patrulleros, 6 o 10. ¿No los fueron a atrapar? No, no. ¿Pero interesaron con fines de robo el lugar? Sí, porque rompieron la puerta, o sea, entraron y usurparon y a una vez se habían venido. Se escapó por segunda vez el líder de la banda de los Pepitos, durante horario de la tarde, se lo cruza, había robado una moto en jurisdicción de Segunda La Plata, y a la noche nuevamente, con un ceje negro, la gente que está en el asentamiento del lado del asiento 26, la gente no, un grupo de inadaptados, que son 8, comenzaron a tirar piedras contra los patrulleros, esto duró alrededor de 3 horas, donde también se escuchaba y se ve por la cámara cómo repelen el ataque con postas de goma. El sábado ya tuvimos el primer hecho de vandalismo, y el domingo lo terminaron de confirmar los vecinos del barrio, donde un vecino con sus hijos, desarmando las hamacas, llevándoselas, sacando las banderas, un encuentro con los vecinos, los vecinos lo pararon, hablaron, discusiones, y justamente lo que este personaje que se estaba llevando las cosas, lo que le dice, le argumenta, la plaza es tuya, le dice a los vecinos, y sí, realmente es de todos los vecinos, de cada uno. Realmente es muy triste, es muy triste porque cuesta un esfuerzo terrible hacer las cosas, eso hace muchas veces que mientras vos estás en obra, te rompen las cosas y tenés que seguir y se prolongan las cosas, porque hay que discutir con la empresa para que los vuelvan a hacer, los arreglen. Los arreglen, me parece como que hay un sector de la sociedad que, más allá de todo el trabajo de inclusión que se está haciendo desde el gobierno nacional, incorporar a todos los sectores, que todos sean parte del crecimiento del país. Seguimos dando la pelea, seguimos generando instrumentos para que se cumpla el fallo de la Suprema Corte, estamos ante un juez con una importante sensibilidad social y eso es muy bueno, pero a la vez es una batalla judicial en la cual uno no puede entrar en ilegalidades o entrar exigiendo cosas que no se ajusten a derechos. Así que en estos momentos la empresa, si no apela, debería estar o con la boleta de junio o a más tarde con la boleta de julio, bonificándonos en cada boleta un 15% de lo que consumimos. Bien, en algún momento la empresa había amenazado con que el tema iba a terminar en la Corte Suprema, ¿con esa instancia se agotó para la empresa? Se agotó, se agotó absolutamente, la empresa solamente puede discutir cómo lo devuelve, lo que no puede discutir es si lo devuelve o no lo devuelve, que en realidad quien debe devolverlo es el gobierno de la provincia, quien fue el que originó el decreto y el que le metió la mano en el bolsillo de los usuarios con semejante impuestazo en aquel momento. Un día con muchas complicaciones para todos los automóvilistas de la región, otro accidente de tránsito en 726, en este caso un automóvil terminó contra un árbol. De 522 veníamos por 7, para seguir de largo, y para cruzar 526, por lo que se ve, se remiseró, o pasó cuando se estaba cambiando el semáforo y vino una camioneta gris de atrás y tocó de atrás. ¿Nadaste? Claro, que está ya estacionada. Me da paso el semáforo y voy cruzando y vi algo. ¿526? Claro, veo algo que se me... una sombra y frené y bueno, acá estoy. Después vi que le cruzó la rambla y le pegó a la pobre gente que estaba esperando en el semáforo ahí, pero venía muy, muy fuerte. Lo que sé que venía muy, muy fuerte. La toqué con el paragolpes de adelante, yo ya venía frenando, así que... ¿Pudiste frenar? Porque si no, no la pasé por arriba. No la pasé por arriba. Encima, no sé, venía bastante rápido porque pasó en rojo el semáforo de 26 de la moto. En un día lluvioso fueron muchos los accidentes de tránsito que se produjeron en toda la región. Uno de ellos aquí, en 67, 25, 26. Como vemos, hay una motocicleta tirada. Y además, involucrados otros dos vehículos, el Fiat 1 que vemos, en este caso, a la izquierda y el automóvil Volkswagen Surán que está atravesado sobre la calle 67. Según el testimonio de los vecinos, esta motocicleta habría pasado rápidamente un semáforo en rojo. Después, la Surán abrió la puerta y los dos ocupantes cayeron al piso y detrás venía el Fiat 1. Una mujer tuvo que ser rápidamente trasladada hasta el Hospital San Martín con heridas graves producto de esta colisión. Venía por acá por 67 y la chica chocó a la Surán. O sea, la de la Surán abrió la puerta, chocó la moto y la chica se cayó al asfalto y yo venía atrás. Esta es la edición 11 de la llamada del candombe del 25 de mayo. Que se organizó por las ganas de hacer un desfile, digamos, nosotros lo que estamos haciendo es el candombe uruguayo, que en Uruguay lleva años haciéndose eso. Mirá, fui a Uruguay, me gustó, fui a la llamada, me encantó, dije, guau, esto es lo que me gusta. Tocaba antes. ¿Tocaba un poco de percusión antes, sí, pero el candombe me encantó y me quedé acá. Cualquiera que quiera participar de esto, me imagino que no puede hacerlo, ¿no? Tiene que tener un sentido, o sí, o no. Mirá, estamos, digamos, la cuerda está allá atrás del Colegio Nacional, la Minga está en la estación provincial, nosotros estamos en el 9528, bueno, está Afro Raíz, que está en el conservatorio. Se acercan y pueden empezar. Y pueden aprender, digo, es ganas de tocar tambor, listo. A partir de ahí, fluye, digo, y algo haces, algo te sale, digo, el tambor lo llevas casi dentro, es como el corazón. La idea era, bueno, que este ministerio pudiese ser una conexión del edificio con la gente en cuanto al arte, a la literatura, a la pintura, a la expresión artística y a la expresión popular. Por eso, bueno, ya desde el año pasado empezamos a hacer distintas tareas que no tienen que ver tanto con la competencia habitual que tiene este ministerio, como para también acercar, de alguna forma, a la economía más a la gente, ¿sí? Nosotros desde El Puente, que somos un espacio, un colectivo cultural, organizamos este concurso, que tiene el aspecto más innovador que tiene, es que es un concurso de literatura, en dos géneros, micro relatos que ustedes habrán podido ver y poesía, con la intención de que participaran no solo, digamos, los autores que tradicionalmente se suman a este tipo de concursos, sino también educadores, bibliotecarios u otro tipo de autores. Justamente lo lindo de este premio fue eso, que la gente lo va a poder ver, ¿no? O sea, que la gente lo va a poder ver expuesto y que se va a leer mucho y eso es lo que a mí me interesa. ¡Gracias!